ok aquí vamos a contestarle la pregunta y la preocupación a nuestro usuario bananero mira como tú puedes aprender a batear el pichou en la esquina afuera con el tibol si observa yo lo puse en la esquina afuera del plato para trabajar una destreza que te va a ayudar a mejorar tu estilo de bateo hacia la banda contraria bien quiero que observe bien donde yo puse el tibol lo puse exactamente en la esquina de afuera y vamos a hacer par de swing para que veas cuál es el objetivo de trabajar esa técnica que te va a ayudar a mejorar un montón está bien i i si observa vas a notar la diferencia de los turnos que los que hice mal labraban contra el piso se mueren y la que tuve que salen del línea que pasan por encima del infil de línea ese swing está bien hecho y es lo que tú vas a trabajar no es que no lo vas a fallar seguro lo vas a fallar pero sigue trabajando hasta que tú logres ese swing que tú estás buscando dale para allá la bola si viste en ningún momento me crucé yo estoy aquí cargue me quedé donde estoy el piso tengo que dejarlo llegar y le tiré la mano para allá está bien espero que te ayude papá y si tú dudas de mucho que hay por ahí en la página también aprovecha lo está bien mister bateo un saludo muy especial i